Gracias, señor secretario. Buenas tardes a todos. ¿Sabías que las palabras amor e infancia no aparecen ninguna vez en la actual Constitución? De esta forma comenzaron los únicos 15 segundos que tuve en la franja electoral como candidata independiente, a diferencia de los varios minutos que tuvieron los miembros de partidos políticos. Con este ejemplo quiero marcar lo dispareja que ha estado la cancha, siempre, y no solo en la política. Cuando algunos de ustedes tuvieron millones de pesos para hacer sus campañas, otros tuvimos que esperar el depósito del CERVEL, depósito que devolví íntegramente porque mi campaña tuvo costo cero y porque como lista independiente del Distrito 14, conscientes de la realidad local, decidimos apoyarnos mayoritariamente en redes sociales y en medios alternativos locales. ¿Por qué me decidí por esa frase? Porque creo firmemente que las palabras crean realidades y la política no debe estar exento de aquello. Hasta hace dos años era una ciudadana común y corriente, pero siempre estaba con la inquietud constante de que las cosas no cuadraban. Vengo de una familia matriarcal, desde mi bisabuela Margarita, en Cauquenes, pasando por Miguel y Bernarda, quien se vino a Santiago en busca de oportunidades para tener una mejor vida. Mi mamá, Verónica Ríos Sores, es la segunda de siete hermanos. Cada uno de mis tíos y tías tiene una gran historia de vida. Mi mamá es mi fan número uno en este momento. Le da like y comparte todas las publicaciones que hago. Es mi ejemplo de lucha y esfuerzo. Hasta mis 15 años dormimos juntas, porque recién en el 2000 mi mamá calificó para el subsidio habitacional. Tengo 36 años y soy la hermana mayor de Sebastián, de 33, y de Marco, que tiene 15. Soy mamá de Fernando, de 19 años, y de Rayén, de 2. En mi familia hay unidad, amor y solidaridad, pero también hay sensación de impotencia e injusticia por tanto despotismo de quienes nos representaban hasta que se desencadenó la crisis que estamos viviendo. Porque el alza del pasaje del metro fue la gota que rebasó el vaso. Vaso que ya estaba lleno de otros abusos como las alzas de luz, agua, benzina, alimento y una lista de etc. Nuestros sueldos no son justos, nuestras jubilaciones no son dignas, nuestra salud pública no tiene las condiciones mínimas necesarias para atendernos, nuestra educación pública es precaria al lado de la privada. ¿Qué decir de las AFP, de los sueldos de los parlamentarios y ministros? ¿Para qué hablar en detalle de los impuestos que todos debemos pagar, pero que no todos pagan de manera equitativa? Porque algunos evaden sus impuestos y contribuciones y no les pasa nada. Como pueden ver, soy profesora general básica, llevo 13 años trabajando en las escuelas rurales de Paine y hace 7 en la Escuela de Rangue, localidad aledaña a la hoy seca Laguna de Aculeo. Mis estudiantes me tienen aquí, porque al igual que aquellos que saltaron los torniquetes, son los primeros en resentir toda la inequidad e injusticia que estamos viviendo. He visto cómo en cada familia se las tienen que ingeniar para sortear las dificultades que existen en los territorios rurales. En mi distrito, la conectividad es pésima. No ha habido una planificación de rutas y alternativas pensadas en la calidad de vida de las personas. El transporte está a cargo de una sola empresa, entonces no hay opción de elegir ni un mejor horario o un menor costo. En salud, tenemos postas rurales en donde el médico va un par de veces a la semana. Los especialistas en nutrición y psicología tienen sus horas copadas y cuando están con licencia médica difícilmente llega un reemplazo. El hospital de Buin no da abasto con el incremento de población y para situaciones extremadamente urgentes nos corresponde asistir al barro Luco. Muchos no alcanzan a llegar allí. La mayor parte de mis apoderadas son dueñas de casa. Es por eso que en esta nueva constitución debemos reconocer esa importante labor. Les debemos a ella el reconocimiento de su trabajo. Las nuevas leyes laborales también deben ser centradas en la calidad de vida de las personas. Así cuando trabajen en el campo o en la ciudad, debemos proveer condiciones dignas para trabajar y horarios compatibles con la realidad local y familiar. Mi comunidad educativa es otro de los factores que me trajo aquí. Porque ser una comunidad que se une para educar en el sistema educativo actual es súper difícil. Sobre todo cuando tienes una ministra displicente o uno que nos recomienda hacer vincos para reparar goteras. Veo cómo mis apoderados, docentes, asistentes, las manipuladoras de alimentos y organizaciones sociales de la localidad nos unimos con compromiso, responsabilidad, pero sobre todo con amor para educar a cada estudiante que llega a nuestra escuela. Cuando terminemos esta propuesta de nueva constitución y vuelva a ganar el apruebo, quiero regresar a mi escuela y decirle a ese estudiante que inocentemente pensó que yo venía a ser presidente, que lo que hicimos aquí fue tan transformador que el día de mañana le va a permitir a alguno de ellos ser presidente del país. Porque quiero una educación centrada en el desarrollo integral de cada estudiante que le permita ser una persona feliz. Gracias.